TV Glocal, el canal de la inclusión social del sur de Bogotá, presente en la vigésimo séptima Feria Internacional del Libro de Bogotá. Era un día esperado en el marco de la Feria Internacional del Libro. La cola para ver y escuchar a Mario Vargas Llosa era interminable. Por cierto, al menos mil personas se quedaron por fuera del auditorio. Adentro, todo está listo. Los medios, los invitados especiales, las flores y no pocos lagartos. Eso sí, era innegable la composición del público asistente. Escritores, periodistas, profesores, Andrés Pastrana, Plinio Apuleyo, etc., etc. Apuntalado todo por una concurrida delegación del pequeño mundo burgués bogotano. Poco o casi ningún famoso seguidor de la izquierda, a excepción del anónimo hombre que le robó el conversatorio a la promesa literaria del momento en Colombia, el escritor Juan Gabriel Vázquez. Una presentadora dio inicio por fin al esperado conversatorio. Ingresan Vargas Llosa y el escritor colombiano. Vienen las reverencias, los aplausos y la calurosa bienvenida al escritor. Todo transcurre sin mayor novedad, quizás dentro de lo calculado por el escritor Vázquez. A estas alturas muchos parecían estar bastante aburridos, tanto que Pastrana aprovechó para ir al baño. Pero al parecer el más aburrido era el propio Vargas Llosa. Pero entonces, ¿qué le faltaba a este conversatorio al parecer perfecto? Avanzaba al final del conversatorio cuando de pronto un hombre se levanta irrumpe ante la mirada, más que de sorpresa, de enojo, del propio escritor conversador Gabriel Vázquez. Parece un personaje salido de la historia de Maita, ¿eh? A esta women. ¿No? ¡Gracias! Se comienza rompiendo libros y se termina matando gente, ¿eh? ¡Gracias! ¡Por favor! Y una... Esa... Una idea del escritor como alguien que... El semejante lumbrero, ¿no? ¡Dios mío! ...que estorbe a la vocación, que interrumpa su vocación, como alguien que practica la literatura como un vicio, casi como una droga, dice, en una entrevista con Ricardo Cano de Bella. Esto fue terriblemente útil para mí, lo sabía mucho. Y quería preguntarte, ¿qué es hoy para ti leer ficción y escribir ficción? Y con eso... Lo mismo que entonces con Gabriel. La literatura ha sido mi vocación desde que era muy niño. Eh... Las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida me las han dado los libros. Los libros que he leído y los libros que he escrito. Ahora, nunca he sentido yo la... El quehacer de leer y de escribir como algo separado del resto de la vida. Hay escritores que efectivamente la literatura los aparta de la vida y son escritores extraordinarios y han escrito... Han creado un mundo riquísimos. Pero hay otros escritores dentro de los cuales estoy yo que necesitamos de la... de la vida cotidiana, de la vida vivida, para hacer... ¡No te he hecho esto de aquí! ¡No te he hecho esto de aquí! ¡No te he hecho esto de aquí! Y es... Este país está lleno de... América Latina... ¡No te he hecho esto de aquí! Escribimos los libros que escribimos, y los que necesitamos... Son provocadores fundamentales que están detrás de las grandes aventuras literarias. ¡Muchas gracias, señor! Les he hecho una larga vida. Y muchas gracias a todos ustedes. Lo que nadie tenía por qué conocer en el auditorio, es que el anónimo simpatizante de la revolución bolivariana, había pasado, antes de que todo ocurriera, por la zona de prensa, preguntando por los corresponsales de Telesur, pero ninguno se dio por aludido. Al final, algunos comprendimos que sería el único que despertaría el auditorio, y de paso, se convertiría en una de las noticias más sonadas del mundo literario hoy, al punto que el propio Vargas Llosa no terminó felicitando a Vázquez por su conducción, sino que, egórico y emocionado, felicitó al anónimo hombre por existir y romper su libro, y de paso, a Colombia, por ser como es. A Mario Vargas Llosa estuvo compartiendo con nosotros, y todos estos informes llegaron a ustedes a través de TVGlocal y Lectura al Sur. A.